Uno de los distritos con mayor número de migrantes llaneros es San Juan de Lurigancho, donde conocimos a Ingelber Pérez, un venezolano al que tuvieron que amputarle la pierna izquierda, pues debido a la falta de medicamentos en su país, el cáncer que padecía no pudo ser combatido a tiempo. ¿Cuánto ganas al día vendiendo esto? Bueno, cuando es un día bueno, uno le saca más de 60 soles, 50 soles, 70 soles, depende. Depende del ánimo que le ponga uno a trabajar y cómo está el tráfico también. ¿Qué tan complicado es vender en la calle sin una pierna? Difícil, difícil. Por lo menos se me cansan las manos para montarme en los buses. Es totalmente difícil porque aceleran, frenan. Y entonces cuando me voy a caminar por el pasillo del autobús, a veces me caigo. Todos llegan huyendo de la crisis humanitaria que vive la Venezuela de Maduro. Como Ingelberg, que había escuchado que en el Perú sus compatriotas lograban conseguir empleo y que el gobierno peruano aprobó en febrero último una ampliación del plazo hasta agosto del 2019 para que los venezolanos que ingresen al país durante este año puedan tramitar el permiso temporal de permanencia. Muchas veces durábamos, comíamos una sola vez al día. Y esa situación me afectó demasiado. Me afectó mucho más que la pérdida de la pierna incluso. Y el ver que mis hijos no estaban alimentándose como era, que no están llevando una vida digna. Y me hablaron del Perú, del Perú que tiene una buena economía, que se puede trabajar bien y ganar dinero. Decidí emprender este viaje y de verdad valió la pena. Valió la pena porque cada vez que logra enviar una remesa de 100 soles a Venezuela, su esposa y sus hijos logran comer varios días. Sería ventajoso poder tener una prótesis porque me podría defender más, pues. Y así poder seguir trabajando para llevarle el alimento a mis hijos. Poder conseguir un empleo que sea menor. Las semanas vitalizadas porque le dio un síndrome que se llama coqueducho. Que es una bacteria que se deja los síntomas de una toferina, pero no es toferina. Le da, es el síndrome que se llama coqueducho, le da tos, tos en muchas veces y se pone morada, roja y luego domingo. Pero gracias a Dios ya tiene una semana hospitalizada y ya está bien. Le están poniendo su tratamiento, la están nebulizando cuatro veces al día. Le están poniendo antibióticos, le están poniendo antialérgicos y protecogásticos. Me costó conseguir los remedios, pero ya gracias a Dios se los conseguí. Y ya está bastante bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Mi gente buena, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este nuevo video de Ruto Humanitario BN Perú. Mi nombre es Mauricio Duque. Y bueno, justamente hoy estamos con esa persona que acaban de ver en las imágenes y en los videos. Estamos con Ingel. Este es un amigo de acá, del albergue Sin Fronteras, que estuvo un tiempo ya aquí. Ya no está residiendo acá, ya pudo alquilar, ya se pudo ir, gracias a su trabajo. Es un colaborador de acá, del albergue Sin Fronteras. Justamente lo he citado hoy para acá al albergue. Y bueno, mi gente, más nada que decir. Espero que hayan visto los videos, que hayan visto lo que es la parte de la intro de este video. Y se hayan dado cuenta qué es lo que él hace aquí. Y por ahí voy a agregar unos videos más para que lo vean trabajando, lo vean hecho, le pierdan la vida. Él de verdad que no se paren artículos para trabajar. Y es una de las personas que de verdad que lo incentiva a uno a seguir para adelante. Entonces amigos, no se pierdan este video. Sigan conmigo. Y bueno, ya saben. Bien, pasa por aquí abajo, suscríbete y dale like a este video. Bienvenidos a este video y vamos a conocer a mi amigo Ingelberg. Bueno, mi gente buena, aquí está mi amigo Ingelberg. Este, Ingelberg Pérez de 27 años. Él viene de los Teques, de allá del estado Miranda de Venezuela. Este, bueno, vamos a dejar que Ingelberg cuente su propia historia. Y bueno, qué más si lo tenemos aquí. ¿Cómo estás mi pana Ingelberg? Cuéntame. Qué es lo que tienes, qué es lo que ha pasado, o sea, por qué, a pesar de que, o sea, en estos días, este, estuvimos sacando un presupuesto para ayudarte con lo de tu prótesis. Te he visto chambeando, te he visto aquí ayudando. Este, dijiste que te preocupaba más algo, o sea, que no era, que si has guerreado así como nosotros decimos en Venezuela, si has guerreado así, este, con tus muletas y estás trabajando, echándole piernas. Este, te preocupaba otra cosa. Cuéntame, ¿qué es esa otra cosa? Bueno, sigue. Yo tengo tres meses aquí en Perú. Le doy gracias a todas esas personas peruanos, venezolanos, que me han apoyado. De verdad, muchas, muchas gracias. Y bueno, este, desde que llegué trabajando, echándole piernas, poniéndole poco a poco, cada día, para poder lograr las metas. Y que, de verdad, pues, de verdad, yo desearía mucho tener una prótesis para poder desempeñarme mejor y seguir trabajando, así como lo he hecho. Bueno, y bueno, pero yo he tratado, pues, de, como ya muchos me conocen, que saben que yo he venido solo, he estado aquí solo, guerreando. Y algo que se me, me ha pegado mucho, mucho más que la falta de mi pierna ha sido mi familia, pues. El que estén lejos, no poder abrazar a mis hijos, es crudo, es fuerte. Yo he intentado, yo he trabajado todo este tiempo, he tratado de reunir cierta cantidad de dinero, pero cada vez que intento reunir un dinero, tengo que mandárselos a ellos allá en Venezuela. Como ya todos sabemos, la crisis que tenemos, está fuerte, y cada vez se consiguen menos cosas y más caras. Y cada vez que trato de reunir un dinero para poderme traer a mi familia, ese dinero tengo que enviárselo para que ellos puedan subsistir allá. Mi bebé, de seis meses, dejó la teta hace poco. Como es una bebé, recién nacida, no se le puede dar alimento sólido, porque le hace daño. Y entonces, ha empezado a tomar tetero. El tetero es súper caro, como todo el mundo sabe, en Venezuela la leche es carísima, supremamente cara. Para información de algunas personas que puedan hacer caso de, digamos, una crítica, porque un bebé no se le puede dar comida. Los bebés, para poder digerir ciertas comidas, por lo menos algunas verduras, como el apio, y otras verduras más, o distintos tipos de comida, ellos tienen que crear enzimas en su estómago que perir, digerir la comida. Entonces, por eso es que hay muchas comidas que a los niños les hacen daño. Entonces, hay que darle su fórmula, hay que darle su leche, esas cosas, y entonces por eso es cariño. Entonces, me dijiste, Ingelberg, que tienes tres hijos. ¿De qué edad tienen? Tengo un varón, un niño de ocho años, una niña que está por cumplir cinco añitos, y mi bebé recién nacida, que ya tiene seis meses. Entonces, Ingelberg, tienes esas tres criaturas allá esperando por ti, que tú las estás ayudando, y eso, y bueno, te ha costado dinero para poder traerte las y eso, porque tienes que estar enviando, y tú eres una sola persona acá que está trabajando, estás vendiendo de ambulantes. Entonces, este, bueno, me enteré que hasta con una sola pierna estuviste maneando mototaxi, y entonces, ya bueno, que también eso te cansaba. Entonces, bueno, justamente estamos acá para solicitar esa ayuda. No es que, si podemos, por favor, yo les voy a dejar el número de él directamente de Ingelberg, le voy a dar su correo electrónico, le voy a dar los medios como se pueden comunicar con él, para si pueden ayudarlo con algo para poder traer a su familia, porque obviamente lo que, la lógica lo que da es que él no está bien concentrado en su trabajo, este, para poder, para poder ayudar, sin poder ayudarlos a ellos, porque le hace falta a su familia. Entonces, un regalo que le podríamos hacer, este, o una ayuda que podríamos hacer es ayudar a traer a su familia de Venezuela para acá, que justamente son tres criaturas, este, está su esposa allá, y a lo mejor está trabajando, no sé si cuenta con empleo o algo, pero que obviamente si lo contara, contara con un empleo, ese sueldo no le daría para tres personas, para tres niños más, este, entonces, necesitaríamos que ustedes se aboquen, que nos ayuden, o sea, que le prestemos esa mano amiga a él, para, para, para que él pueda seguir trabajando. Esto no le ha costado a él, de verdad que, o sea, puedo pensarlo de que, que otra manera, de otra persona, este, se echa a morir, o sea, o sea, o se afecte por, por no poder hacer, y mira, él es una persona que tiene una condición, que tiene una sola pierna, como ustedes pudieron ver en la parte principal de este video, y aquí está aguerriendo, echándole pierna, y está, este, está luchando por sus hijos. Entonces, yo creo que más eres tú, y que deberías de, 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 de esa ayuda a alguien, porque tuviste, hay un empresario que te pidió, te, te pidió la ayuda, pero que no, hasta este momento no ha, no ha podido aparciar. Hubo, hubo un empresario que me iba a colaborar, pero parece que se fue de viaje, o algo así, y no, perdí el contacto con él, y no, nunca se culminó, pues, incluso yo por mis propios medios, he intentado, como les dije, pues, reunir, pero se me ha hecho de verdad muy, muy difícil, este, este, eh, tanto porque los extraño, porque los quiero, y tanto también porque necesito el apoyo de mi esposa, pues, porque yo, el año pasado, a mí me detectaron un cáncer, un osteosarcoma osteoblástico, en miembro inferior izquierdo, eh, lamentablemente, por la situación, me lo detectaron tarde, me tuvieron que amputar, después de varios ciclos de quimioterapia, me tuvieron que amputar la pierna, para que no me hiciera metástasis, la que siempre estuvo ahí a mi lado, eh, más que todo fue mi esposa, incluso con su embarazo, eh, todavía yo tengo que seguir en control, eh, de, por, por ser paciente, oncológico, y, bueno, eh, necesito ese apoyo, alguien que esté aquí conmigo, que me siga dando las fuerzas para levantarme cada mañana a seguir luchando, y, y a seguir dando el todo por el todo, pues, por, por esos niños, que de verdad, tienes que sacar adelante, todavía tienen un papá, que puede seguir luchando por ellos, pero, los necesitas aquí, obviamente, este, bueno, mi gente, eh, que les puedo decir, mi gente buena, eh, vamos a ayudar a, a tratar de, de ayudar a, aquí a mi hermano Inger, pero de verdad que se ha comportado muy bien con, con la gente peruana, con la gente venezolana, que, por, de, por, de, por dado a su, a su condición física, no ha dejado de luchar, no ha dejado de guerrear, entonces, este video lo estamos haciendo, es para, para, digamos, que ayudar también a crear una conciencia de que no todos los que venimos acá, somos malos, todos estamos trabajando, entonces, salió del albergue, por sus propios medios, se está viviendo aparte, entonces, no hay nada mejor que, sería una mano, una mano amiga, que nos ayude aquí, para, para, para poder traer a su familia para acá, porque, es difícil, para nosotros los venezolanos, acostarnos a dormir pensando, o sea, que comimos, pero, y ellos que comieron, porque a veces, no, no nos quieren decir las cosas, para no preocuparnos a nosotros, pero, obviamente, nosotros tenemos conciencia, y esa conciencia nos dice, que estarán haciendo, si comieron, si están bien, si están enfermos, y, este, si me están mintiendo, para que, para yo quedarme tranquilo, entonces, bueno, mis amigos, hasta aquí voy a dejar este video, este, les voy a, les sigo recordando, este, si no están suscritos, en la parte de abajo, suscríbanse, compartan este video, a veces estamos en Facebook, y compartimos 50 mil tutelías, 50 mil memes, a mí también me gusta compartir memes, pero, seamos, compartir esto, no nos quita nada, entonces, compartamos, para ver, si le podemos conseguir esta ayuda, a mi hermano Ingelberg, de verdad, que, que, que le hace falta tanto a sus hijos, y, bueno, que es una persona, que no ha dejado de guerrear, y que seguirá guerreando, hasta poder lograrlo, entonces, mis hermanos, este, de parte, bueno, Ingelberg, este, despídete, hermano. Muchas, muchas gracias, a todas esas personas, que colaboran con nosotros, los venezolanos, estamos pasando una situación, muy, muy dura, pero, aquí estamos, como decimos allá, a mal tiempo, buena cara, y, recuerda, suscríbete, para que, muchas personas puedan ayudar, así como me pueden ayudar a mí, puedan ayudar a muchos compatriotas, y muchos amigos, que están saliendo de su país, por un mejor futuro, y, por un mejor futuro, no tanto por ellos, sino por sus familias, y por sus hijos. Gracias. Bueno, gracias, mi gente, nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau.